¿Se la saben? No, dame otra vez eso, porque el niño no se escuchó Big Way y la segunda guitarra, dame un poquito para arriba ahí para la cebolla Ahora sí Señorito del patrón, Daniel Ferri canta por ahí Hay una mujer Que domina mis sentidos con su boca de piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Seguimos 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 su boca es tan sensual brítame a seguirme a olvidarme de mi corazón si me siento en el corazón y los sabrositos que me siento en el corazón solo por un beso solo por enamorar si me siento en el corazón solo por un beso por un beso por un beso solo por un beso si me siento en el corazón solo por un beso sin mi piedad solo por un beso y amor por un beso por un beso sin el corazón sin las sonas estrellas que nos sirven ¡ye! ¡Nuncio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!